El teatro principal de Zaragoza se transforma en una improvisada autoescuela para pilotos de dragones. Entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre los aspirantes podrán sobrevolar el reino de Fantasia para intentar salvar a la emperatriz infantil. Los primeros pequeños pilotos ya se han estrenado esta mañana. Pues tienes que cruzar aros mientras vuelas en un dragón por unas montañas. Ha sido muy divertida, aunque un poco difícil llevar al dragón, pero muy divertida. Apenas 10 días son los que quedan para el estreno en Zaragoza del musical La Historia Interminable y para ir calentando motores con la ayuda de unas gafas de realidad virtual, pequeños y mayores realizarán un viaje único y repetible por el reino de Fantasia. Es un videojuego de realidad virtual en el que le ponemos unas gafas óculos a la persona que vaya a hacer la prueba y se adentra en el reino de Fantasia. Dentro del reino de Fantasia va a pasar diferentes pruebas, va a conocer a los personajes míticos de la historia interminable y tiene que llegar a salvar a la emperatriz infantil. La actividad es gratuita y se puede acceder entre las 11 y las 2 y de 4 a 7 de la tarde en el Hall del Teatro Principal. Hasta el próximo 6 de septiembre hay plazo para sacarse un carnet con el que serán los primeros en enterarse de las novedades del espectáculo.